Hola a todos, soy Capture Elite 27 y hoy estamos en el episodio número 24 del tomo número 3, último capítulo del tomo número 3 de Yu-Gi-Oh! 5DS el manga. La continuación entre el duelo de Fudo Yusei contra Arua y Ruka. Y chicos, como podéis ver, hoy no estamos en la página de siempre, hoy no estamos básicamente viendo la traducción de Darga TemnoFanshow, sino que estamos en una página de internet. ¿Por qué? Pues os lo voy a contar, porque seguramente este vídeo no llega a los 10 minutos ni de coña, así que, en fin, lo alargo con esta introducción de mierda. Básicamente voy a contaroslo, y es que resulta que los chicos de Darga TemnoFanshow, como ya os dije, tienen traducidos hasta el episodio 23. Bueno, esto no es cierto, en realidad tienen traducidos todos los episodios, al menos eso es lo que vi que dijeron una vez. ¿Cuál es el problema? Que les han borrado casi todos los links, así que F por ellos. Y básicamente dijeron que han hecho como una especie de versión 2 y los están resubiendo, ¿vale? Lo que pasa es que llevan resubiéndolos desde el año que viene. Desde el año que viene. Lo que pasa es que llevan resubiéndolos desde el año pasado y solo está disponible hasta el 23. Así que, o han tenido algún problema, o es que son totalmente lentos. Cosa de lo que no puedo quejarme yo, porque tengo un montón de proyectos que llevo ya un buen tiempo. Pero, el caso es que no puedo continuar viendo la traducción de esos chicos, así que me he ido a la traducción de unos tales Atarashi Anime Fansub, algo así son. He buscado los episodios en su página web y no los he encontrado, así que lo único que puedo hacer es mirarlos en esta página. Nine Manga, que me la recomendó un chico en un comentario. Lamentablemente no me acuerdo del chico, así que F por mí y F por él. Lo siento, amigo, perdóname. Pero gracias a él tenemos una inmensa cantidad de episodios. Básicamente están casi todos. Así que vamos a tener contenido para un tiempo. Eso sí, el problema es que ya vamos a tener que verlos en otro formato. Y una cosa que me ha dolido es que los 5-10 tracks, o sea, la última página de cada episodio que leía, no están. No sé si es porque el autor dejó de ponerlos o porque ya simplemente en estos episodios han decidido omitirlo. Pero el caso es que ya no vamos a poder seguir leyendo los 5-10 tracks en el caso de que hubiera. Así que F. Vale, ahora sí, tras esta larga introducción comencemos. Continuamos el duelo. Vamos a ver. Al menos una parte positiva es que al menos ahora las páginas son mucho más grandes. Así que se perjudica por un lado, pero se beneficia en otro. Así que, venga, vamos allá. Recordemos que Erua había conseguido invocar a Machine Dragon Power Tool. Básicamente su duel dragon. Vamos a ver cómo continúa esto. Raichu Echi 4, equipo versus equipo. Team versus team. Vamos allá. Historia, Masahiro Hikokubo. Manga Masashi Sato, quiere decir que él es el que hace los dibujos. Edición, Cyberdyne. Así que venga. Vamos allá. Jean Blader con 1.800 puntos de ataque se enfrenta a Power Tool con 2.300. El duel dragon ha aparecido. Vamos a ver cómo continúa esto. ¡Ven a por mí, duel dragon! ¡Muéstrame tu poder! Eso sí, ahora tengo que deciros una cosa y es que voy a estar todo el rato teniendo que bajar la página. Subir y bajar la página. Así que va a ser totalmente molesto bajarla e ir enseñando con el ratón qué viñeta estoy leyendo. Así que voy a hacer lo que pueda, pero bueno, si alguna vez no puedo, pues prestad atención vosotros a los diálogos. Y así lo sabéis. Dices eso, aunque el poder del ataque de Jack Blader no es nada ante el poder de Power Tool. ¿Tienes mucha confianza en ti mismo? ¿O será que confías en esa carta boca abajo? Esa carta boca abajo, la que colocó Yuse en su turno anterior. ¡Ojo que nos la revelan! ¡Uh! Cuando nos la revelan es porque no va a funcionar. A ver, es Junk Shield. Esta carta puede activarse cuando un monstruo de tu campo es objetivo de un ataque. Ese monstruo no es destruido. Niega el daño de batalla. Inflígelo al oponente esa cantidad de daño. ¡Uh! ¡Qué rico! En ese caso, creo que equiparé a Power Tool con esta carta. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! A ver qué hace. Esto me recuerda a Kaito cuando eludió la carta de trampa de Yuma y Astral en su primer duelo. Y ganó el duelo así. ¡Pil Arm! Bueno, Pil mejor. ¡Pil Arm aumenta el poder de ataque de Power Tool en 500 puntos! Y además, destruye una carta mágica o de trampa del oponente. ¡Hostia! ¡Pil Arm! ¡Lol! ¿Qué? Ahora el poder de ataque de Power Tool es 2800 y va a destruir la carta boca abajo de Yuse. ¡Break Pill! ¡Uh! La penetró. Ahora Yuse no tiene nada que lo proteja. ¡Destruyó la carta boca abajo de Yuse! ¡Jejeje! ¡Qué pena! Yuse, chat. Quiero recordar que en el 5DS Tracks del episodio 22 se revelaba que Rua hablaba a todo el mundo con el sufijo, prefijo. Siempre los confundo. Creo que es prefijo. Con el prefijo Chan. Así que, bueno, honorífico, mejor dicho. Con el honorífico Chan. Que es como se le habla a una niña pequeña, ¿vale? Así que todo trollero Rua. Ahora se activa la habilidad especial de Power Tool. Cuando Power Tool es equipado con una carta, robo una carta del deck. ¡Hostia! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Sí! ¡Es un efecto súper genial! ¿Qué? ¡Equip Bonus! ¡Robo! ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Qué increíble combo! Él puede robar cartas de equipo. Gracias a esas cartas continuas en su lado del campo. Y además robo una carta más por el efecto de Power Tool. Deformarais. Todos los monstruos de nivel 4 o menor en tu lado del campo son considerados deformers. O sea, morfotrónicos. Caja de herramientas. Si tienes un monstruo deformer en tu lado del campo una vez oportuno puedes añadir una carta mágica de equipo al azar de tu deck a tu mano. Creo que este es, de hecho, el efecto del Power Tool de Rua del manga. Lo que pasa es que es lo que os digo. Muchas veces en el anime o en el manga ponen alguna carta que soporta a un monstruo pero luego en físico sacan al monstruo con esa carta con el efecto añadido. Un ejemplo a esto es el monstruo ese de Rua... No, el monstruo ese de Sora. La oveja esa... El de Stoi... ¿Cómo se llame? Bueno. El que me haya entendido me ha entendido. Ahora no puedo ponerme a pensar en otros nombres. Power Tool ataca Jack Blader. Full Metal Devolition. Uh, va a dolerle. ¡Dios, eh! Ha bajado sus puntos de 3.700 a 2.600. ¿Qué? ¿Qué demonios? Parece que lo ha doído. ¡Termino mi turno! Soy tan genial que me sorprendo a mí mismo. ¿Verdad, Rukacha? Si ya terminaste tu turno, deja de hablar. Pobre Rua. De verdad, pobrecillo. ¡Qué demonios! Fue esa extraña sensación. ¡Es mi turno! ¡Robo! Robo un monstruo de nivel 3. Sí, un monstruo tuner. Desde luego parece que Yuse está sufriendo mucho más contra Rua en el manga que en el anime. ¡Che! No tengo monstruos en mi lado del campo. ¡Puedo invocar especialmente a Junk Forward! ¡Oh! Ese monstruo lo conozco. Épico. Ahora invoco a Junk Charge. Junk Charger. Bueno, Junk Charger creo. Este monstruo tuner puede aumentar el nivel de un monstruo Junk en 1. ¡Ostras! O sea, 3 más 3, 6 más 1 que lo aumente, 4. O sea, 7 en total. ¡Qué rico! Cambio el nivel de Junk Charge de A4. ¡Sincronizo mi Junk Forward de nivel 3 con mi Junk Charger de nivel 4! Un monstruo sincron de nivel 7. ¿Cuál invocarás, Yuse? El único que tiene. ¡Che! O es que tiene otro monstruo sincron de nivel 7. ¡Hostia! Sí, sí que lo tiene. ¡Lol! ¡Corta y desgarra la luz! ¡Sincro Shokan! ¡Aragoreo! ¡Seven Sword Warrior! ¡Seven Sword Warrior! Este no era su carta del triunfo, ¿no? Eh... no. Básicamente, este bicho, cuando se equipa esta carta con una carta de equipo, ¡Lol! Es una batalla de monstruos con cartas de equipo. Y fleja 700 puntos de daño al oponente. Puedes enviar las cartas de equipo equipadas a este monstruo del cementerio para destruir el número de monstruos y con el número de cartas de equipo enviadas al cementerio. ¡Hostia! Este monstruo está muchísimo mejor que la carta del triunfo de Yuse. ¡Se no fastidies! Este es buenísimo. Contra ese Power Tool que usa cartas de equipo para robar cartas, eligió a Seven Sword Warrior que usa cartas de equipo para hacer daño a los puntos de vida. Así que esto será una batalla de cartas de equipo. ¡Nada mal, Yuse. ¿Quieres enfrentarme en una batalla de cartas de equipo? ¡Qué ingenuo! ¡Aquí voy! Vamos a ver qué hace. ¡Activo la carta mágica de equipo, Cemetery Blaze! ¡Equipo con esta carta! ¡No tan rápido! A ver qué hace. El monstruo equipado gana 800 puntos de ataque. Ahora que le muevo esta carta del cementerio para añadir una carta de cementerio a tu mano. ¡Coño! ¡Qué buena! ¡No tan rápido! ¡Activo el otro efecto de Power Tool! ¿El otro efecto? ¡Power Tool puede robar las cartas de equipo del oponente! ¿Cómo? ¡Lol! ¡Equip Grabbing! ¡Ostras! ¡Ahora ese monstruo tiene 3600! ¡Y el efecto de Power Tool me permite robar una carta! ¡Equip Bonus! ¡Yuse-chan! ¡No tiene caso que insistas en esto! ¡Solo ríndete y olvídate de todo! ¡De este Raiding Duel! ¡Y del D1 Grand Prix! ¡Tengo un amigo al que debo salvar! ¡Al que debo proteger! ¡Por eso! ¡No puedo rendirme! ¡Ojo que parece que Ruka ha reaccionado con sus palabras! Y Rua también, pero negativamente. ¡Si no tienes poder, no puedes proteger a nadie! ¡Eso ha sonado como... como con ira, ¿no? Como si fuera parte de su pasado. ¡Activo una carta mágica desde mi mano! ¡Sword Dancing! ¡Esto me permite infligir daño al oponente! ¡Igual a nivel de un monstruo guerrero en el campo por 100! ¡El nivel de Seven Swords Warrior es 7! ¡Recibirá 600 puntos de daño! ¡Activa la estrategia de Yuse de atacar con daño de efecto para debilitar la 10 build del oponente! ¡O eso creo! ¡Seven Swords Dancing! ¡Eso van a ser 700 puntos de daño, básicamente! ¡Demonios! ¡Ostras! ¡Las espadas van a por ellos! ¡Hostia! ¡Esa va por Ruka! ¡Uh! ¡Le dio! ¡Ruka! ¡Y no la ha llamado con el chat! ¡Eso dolió! ¡Ché! ¡Pues no parece! ¡Ha reaccionado tal cual! ¡Coloco una carta boca abajo y termino mi turno! ¡Lo siento, Ruka! ¡Tú no debiste hacer eso! ¡Joder! ¡Ahora sí que lo ha enfadado! ¡Lastimaste a Ruka! ¡Pagarás por eso! ¡Uuuh! ¡Tengo miedo! ¡Energía oscura! ¡Es mi turno! ¡Activo la carta mágica all 0! ¡Esto me permite invocar especialmente todos los monstruos de mi mano! ¡Todos con 0 puntos de ataque y defensa y sus efectos negados! ¿Cómo? ¿Todos los monstruos de su mano? ¡Invoco 4 monstruos en modo de defensa! ¡Ostras! ¿Está bromeando? ¿Invocará 4 monstruos desde su mano? ¡Ninja del bosque Bat! ¡Viajero del bosque Nianto! ¡Comercente del bosque Bon! ¡Estratega del bosque Con! ¡4 monstruitos adorables! ¡Todos con ataque y defensa 0 en los efectos negados! ¡Y ahora se activa el efecto de la trampa continua de Formalice! ¡Todos los monstruos invocados se convierten en deformers! ¡O sea, morfotrónicos básicamente! ¡Lol! ¡Y gracias al efecto de caja de herramientas! ¡Añado una carta de equipo al azar! ¡De mi deck a mi mano! ¡Esto es lo que toca hoy! ¡Uf! ¡El chaval ya no está jugando por diversión! ¡Obtuve una pura carta! ¡Equipo a Powertool con D-Master Art! ¡Gracias a esto el poder de ataque de Powertool se incrementa en 300 puntos por cada deformer en el campo! ¡Hay 4! ¡Así que va a tener 1200 puntos de ataque más! ¡Tengo 4 deformers en el campo! ¡Así que Powertool gana 1200 puntos de ataque! ¡Y además lo equipó con una carta de equipo por lo que puede hacer equip bonus para robar una carta más! ¡Y ahora su poder llega a 4800! ¡Y además se activa el equip bonus de Powertool! ¡Robo una carta! ¡Qué increíble combo! ¡Impresionante! Crow sorprendido por el juego de Rua. ¡Logró llenar todos los espacios de su campo! ¿Todos los espacios de su campo? ¡Monstruo, monstruo, 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 monstruo! ¡Magia de tipo, magia de tipo, magia de tipo! ¡Magia continua, magia trampa continua! ¡Hostia, es verdad! ¡Ya no tiene hueco para nada! ¡Todo su campo está llenísimo de cartas! ¡Lol, es verdad! ¡El tablero entero, las cinco casillas de monstruos y las cinco cableras! ¡Uy, y las cinco cableras, ¿sabes? ¡Y las cinco casillas de magias trampas! ¡Ataco a tu Seven Swords Warrior con Powertool! ¡Full Metal Devolition! ¡Aaah! ¡Uh, lo dejo, lo dejo con 200 puntos! ¡Yuse! ¡Se siente que pierdo la conciencia! ¡Nunca perderé una batalla de cartas de equipo! ¡Una situación difícil! ¡Uh, uh, uh! ¡Pedazo remontada la Derua! ¡La Derua! ¡Ha conseguido llenar su campo entero de cartas! ¡Y hacer daño a Yuse está dejado con 200 puntos! ¡Pero 200 puntos! ¡Y la Deep Wheel no parece que se haya detenido! ¡Por lo que el duelo continúa! ¡Ya veremos cómo sigue en el siguiente episodio! ¡Que si no me equivoco debería ser el comienzo del tomo número 4! ¡Porque ya sabéis que ahora estoy viendo las imágenes! ¡Encargar imágenes 3! ¿Se le pongo a una? ¡Amigo! ¡Si le pongo a una me carga una página! ¡Y luego! ¡Evidentemente vamos a la siguiente página! ¡Amigo! ¡Ya lo pillo! ¡Y si le pongo 10! Pues me carga todas ¡Oh! Pues mejor lo hago así, ¿no? Page 1, page 2 Vale, ya veo ya Ok, bueno chicos, vamos a dejar hasta aquí este episodio Ya sabéis, lamentablemente no va a haber 5-10 tracks este episodio Y ya no sé por qué tomo vamos porque en esta página no lo pone Así que, en fin, ya veré cómo lo hago Bueno, ahora ya sí lo sé porque los chicos de Dark Garden of the Sun Suponían que el tomo 3 se acababa en el episodio 24, que es este Así que damos por entendido que el siguiente capítulo, el 25, es el tomo número 4 Pero ya no sé cuándo acaba el tomo número 4 Así que, ya lo veré En fin, esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.